La Escuela Sacerdota Alejandro Manera La Escuela Sacerdota Alejandro Manera La Escuela Sacerdota Alejandro Manera Los que prepararon los postres, todas las comidas que pudimos disfrutar también junto a ustedes Así que, felicitaciones y ojalá que esta costumbre no se pierda Que la mantengamos a través de los años La muestra culinaria tuvo una gran convocatoria Quienes asistieron hasta el establecimiento para ser parte de esta actividad Y poder probar cada uno de los platos ofrecidos por los cursos Quienes además presentaron una variada carta de postres a cada uno de los presentes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!